¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mindegame! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonic 3 and Knuckles! Bueno, no, no. Al último capítulo, el último día de ayer nos pasamos el juego con Knuckles y yo creo que no puede quedar mucho con Sonic y con Tails. Bueno, a ver. Tiene pinta de ser la típica pantalla joya que me dan tantas hostias que es imposible conseguir los anillos siguientes para transformarse en... en... Hypersonic. Porque... Pues por cosas como esas. Me vais a contar a mí si eso no es una hostia gratuita. ¿Y ahora cómo me subo ahí? Ah, con esta otra, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es subirme a esta... De esta a esta... De esta... O vale, así también es otra forma, ¿eh? ¿Veis? Así... Es que no hay quien junte 50 anillos así. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Digo, me aplasta todavía. Ya, ahora no me va a aplastar, pero... Pero, pero, pero... Me dito anillos... A la de ya. Uf, pues menos mal. Me estaba yendo ya a muerte. Lo del sonido de mierda sigo sin entenderlo, ¿eh? Mismo ordenador. No es que me haya ido un ordenador peor. Mismo emulador. Misma configuración. He intentado no tener nada en el ordenador. He intentado darle máxima prioridad. O sea, lo tengo en tiempo real, la prioridad del emulador este. Y no sé por qué, los últimos par de capítulos, pues, me va mal el sonido. Muy bien todo. Vale, 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 vale. Veinticuatro. Debo casi la mitad de unipersonico. Es que siempre hago como lo fácil. Pues vale. Dos, uno... ¿Y esto? ¿Esto lo estoy manejando yo? No, esto es súper automático. Yo creo que aquí no puedo hacerlo nada. Es muy molón, pero... Así como que rápido va, pero vamos. Sin interactividad ninguna. Oye, no te subies. No sé aún, ¿eh? No quiero... Claro, es que no quiero... Quiero alejarme un poco. Y está este hueco para este lado, que no sé para qué sirve. Pero a lo mejor me gusta. No, no me gusta, no. Este camino, esta no gusta a mí. Uf. Venga, anda, vamos a ir a ir automático. Vamos a ver el día para esto. Cago en la leche. Ahora. Vamos a ver cuánto va a quitar esto. Vale. Uf. Cuidado aquí. Vale. Nooo. 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 Mierda. Uuff. Pues que bien lo he visto todo, ¿sabes? Y éste se mueve por el camino con el rebota... Y si no me espábilo, alguno me dará, ¿no? Bueno, por ahora no parece muy jodida la cosa Alguna sección de Megaman me recuerda a esto De ir montado en un cacharraco Esquivando cosas y tal Pero la de Megaman era bastante más rápida Bueno, van 24 anillos ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha quedado pillado? Vale, ya va, ya va, ya va No sé qué me ha dado O sea, imposible saberlo ¿Y esta cámara de vacío? Que la gravedad ahora está para la derecha Estoy como en un pinball Pero con la gravedad muy mal No, pues por ahí no puede ser A menos que intente A lo mejor tengo que intentar esta Vale ¿Y de qué me sirve eso? O sea, es que no sé a dónde tengo que ir Por aquí abajo a lo mejor Pues no lo sé O sea, me tenéis muy perdido Por aquí no hay ninguna salida Ahora sí No sé muy bien qué he hecho Pero hemos salido de ahí Vale, otra vez esto Pues como es automático Pues como que nada Bueno, ahí por lo menos nos han flipado Tanto Nadie a comer Ahí va a comer Molonidad vacía Porque no se juega esta parte Pero bueno Pero bueno Ahí va Ahí había vida Y de todo Bueno, por lo menos Teremos ahí un checkpoint Aunque con una sola vida No me sirve mucho ¡Monstruo! Miedo me da No sé, me imagino que hay que darle En el ojo A este Itch Vale, pues sigamos bien Vale, le hemos roto una No, Tails, coge eso Uy, Knuckles, Tails Uy, no, 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 no Cógelo, Tails Perfecto Yo estoy viendo Cada vez que le das uno Pues se rompe Y en pinchos Vale Uf, Tails Menos mal Pues he quedado en muchas hostias Así que este anillo Nunca me dejé Uy, va Me he tirado muy Cuando estaba subiendo Eso no hay que tirarse Bueno, y si te tiras Dale Porque si no No vale mucho A tomar por Pero mira Te metes ahí debajo Y le das de hostias Hasta que se muera Ya está Ya está No, no está No está No está Y ahora que No, no No, no No te acerques más Vale Ahí va Enseguida se pone a dar vueltas Y me que se acerques Ya, ya, ya te veo Ya te veo Vale Ahí va Ahí va Vale Me ha cogido El anillo Tails Y lo agradezco Con Tails Me va a costar Pasándolo Que tal Es que enseguida Se pone a dar teos No, no, no Vale Ha vuelto a coger El anillo Tails Que eso me está salvando Muchísimo No, no, no Coge el Tails Bueno Pues no lo cojas Que ya está muerto Está muerto de verdad ¿No? Sí Vale 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 Pero es Act One Esto no va a ser tan sencillo Vale Defecto un Act Two O sea No es la estrella de la muerte Es directamente El huevo de la muerte Cambio de gravedad Pero vamos Que la referencia está clara Cambio de gravedad Como en el Shatter Island De Ines Mola Mola Además yo llevo Veinte anillos Pero no está mal No me jodas La protección Así Tío Es que me Me Todavía no estoy Hecho al cambio de gravedad Vale Pues vamos Poquito a poco Si podemos que vayan tirando Los petardos estos Antes de que bajemos Mejor para nosotros Perfecto Tira Con toda la karma del mundo Y así no me la lian Treinta y cinco No está mal A quince A quince de convertirnos en hiper A cinco De convertirnos en hiper Casi no se van a perder Si ya me la sabía De haber repetido esto Cuidado Vale Pero con estas tres Llegamos No me la juego No me la juego No me la juego No me la juego Mira 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 que cabronadas Tengo por aquí Cuidado 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 Que no nos aplasten Es lo más importante Que hagan lo que quieran Pero que no nos aplasten Que es lo único A lo que soy sencillo A los aplastamientos Vale Todo lo que pueda ser Ayudarme A pasarme la pantalla Está muy bienvenido Vamos a ver Si con esto llego O no llego Claro Sí Más o menos Manteniendo anillos Un poquito La última parte Por lo menos Dos uno Vale Esta mierda Si que me va a hacer Perder muchísimo tiempo En esta mierda Automático Como no Que flipante No Es una mierda La que no estoy jugando Ni consiguiendo anillos Otra Es que me está haciendo Como perder diez Sabes Cada diez anillos Cada mierda Esta Dependiendo que dure Para hacerme avanzar En automático Y ni qué modo No existe este juego Pero que no estoy jugando Oye Vete para lo que quieras Pero vete ya Que dure Quiero anillos Rápidamente Otra vez Ya se acabó Hipersonic Se acabó Hipersonic Hasta aquí hemos llegado Y espero que no te haya Mucha estación del juego Y que me dejen coger Unos cuantos anillos Para el monstruo Porque vamos Cuando usted se aburra ya No, pues no está mal esto Mira No, que te estoy viendo Tío Aunque habrá cambio de gravedad Otra vez Es larguita esta pantalla Bueno, ya todas las de este juego Pero está especialmente Vale Muy guay Los anillos Siempre Vale Deja de ir para atrás Tío Vale A lo mejor es que Cuando salto Cuando cambia de Tírate Vamos a intentar Coger anillos aquí Ya que me los ha negado El resto del juego Vamos a intentarlo Por favor Hasta convertimos en Inter Bueno, pues eso Me ayuda mucho Odio la música O sea, no entiendo Por qué la música Empece a ir mal Es que no lo entiendo Lo siento mucho El espectáculo que estoy estudiando Pero soy un capaz de arreglarlo Si hubiera hecho esto Desde el principio Pues no hubiera jugado el juego ¿Sabes? Había cambiado el emulador Había probado otra cosa Me la había comprado en Steam Que está Aunque en Steam Claro, si poder guardar la partida Cuando tú quieras No sé yo si me hubiera pasado Esto por lo menos con todo ¿Sabes? Pero bueno No, a lo mejor sí Porque bueno Aunque te mueras Te guarda la partida En general Entonces simplemente repetí Anda bien, igual ahí Bueno, hemos conseguido Algún anillo Solo quedan 8 Ya está Uy, qué bien Y además viene el monstruo A ver qué es ¿Qué es eso? Espera que hay otro ¿Y qué hago con esto? Ah, que puedo cambiar la gravedad Vale, convierto en Iper De alguna manera Tengo que poder dar ¿No? ¿Me estáis vacilando? Lo mismo cuando abre la boca Bueno, ahí le hemos dado A una hostia, ¿no? Está flipándolo el bicho Pero no voy a conseguir matarlo Con los anillos que tengo Y me quedo sin anillos Para el monstruo No sé si ha sido una buena idea No sé si ha sido una buena idea Y yo aquí estoy Venga, perder el tiempo Tails, tío Ayuda No te estoy viendo yo Muy participativo Pues nada Ya soy normal Y a la primera hostia me muero ¡Ah! Me tenemos que dar Con el cambio de gravedad Con estas hostias Vale, vale, vale Joder, eso se avisa Joder, pues he perdido Todo el Super Sonic Más a lo tonto Porque seguro que hay 350 monstruos de estos ¿Sabes? No sé si te tienes que dar Conta a ti ¿Cómo le estás dando? Pero yo pensaba Que le estaba dando Tails Si estuviera yo solo Pues ya me imaginaría Otra cosa Pero al estar con Tails Pues pensaba que era ella Vale Yo estando aquí Y caminando en el Todo el rato Lo veo Medio seguro esto A mí no le da Ahora sí Te doy, te doy, te doy No, no te está seguro Vale ¿Por qué el sonido Le cuesta tanto? Yo no lo entiendo Pero gota rápido No te ha dado Con el lado Ahí le ha dado Ahí le ha dado Pero no quiero salir de aquí Ahí te da, te da, te da Muy bien Ahí te da, te da, te da ¡Cae! ¡Calla! Pues no sé si se ha explotado Lava Que no es tan fácil Como parece esto Viene pa' este lado Ahí te da, te da, te da De yo Ya, primero estoy bien Pero yo necesitaría Algún amiguito Y me caigo Ya, genial Pero vendrá otro monstruo Yo no estoy preparado Ah, no Nos pasamos Ah, es la típica persecución ¿No? El, el, el Sonic Ah, no Que es que Si que podemos No subir Ahí va Ahí, corre, corre, corre No sé como Rodney puede correr Como para oír de Sonic Es algo que no mientras Se cae el suelo por ahí ¿Será como el monstruo De Sonic 2 y Sonic 4? No Esa mano no es como El monstruo de Sonic 2 y Sonic 4 Nuestro final ¿Dónde quedo ahí, tío? Ah, en los dedos Vale Vale El truco está En saltar Después de que Le haya dado un pasito A veces tengan Un poco los dedos Que están ahí como Vibrando y parece Que se van a tirar ya Pero no, no El que marca es el paso Del robo del Sonic Vale Pues oye Le tenemos aquí Más o menos Cogido Eso sí El monstruo es épico Es grande Es como Dios Manda un monstruo De verdad No como el del final Del Sonic 3 Que me quede en plan Ah, pero esto ha sido Un Esto ha sido un monstruo final No parecía monstruo final Del juego Se notaba mucho Que era medio El juego Pero bueno Se perdonó entonces ¿No? Era como Oh Nos han vendido Dos medios juegos A precio de cartucho Completo cada uno Pero Pero ahora podemos Tener un juego El doble de grande Es la hostia Esta tecnología Se vende hoy en día Y sería como No Debía venir desde el principio El juego entero Porque lo habían pensado Como un solo juego No partido en dos Nos estáis cobrando El doble Tal Antes se hacían cosas Que pasaban por encima Y que hoy no se perdonan Vale Era acá Que esto nos persigue Juego Vale Esto se abre ahí Bueno Vale Tira con el juego Vale Abre ahí Dale Tails Vale Pasado también esto No, no, no No me tires más suelos Que no tengo más suelos De los que he sobrevivido Con esto ya está Se lleva todavía la gema Tío Pero cuando ¡Honlo, onlo, onlo! Vale Hay que correr mucho Hay que correr mucho ¿Pero habrá que irleando hostias ¿O no? Vale, vale, vale Cuidado Vale, vale, vale Menos mal que esos desperdicios No me hacen nada Y que el tiempo ya no avanza Bueno, en algún momento Te hartarás, ¿no? Vale Ya está Ya está Ya está Gema rescatada Creo que esto ya sí Que es el final del juego Aquí la clave está En conseguir muchos amigos Yo creo Este Es una pantalla especial Que solo se puede hacer Si has estado con Si has tenido Todas las super esmeraldas Básicamente, ¿no? Con Knuckles O sea, con Todas las super esmeraldas Estás convertida en Hiper En Hiper Sonic Y entonces esto Consiste en conseguir Todos los anillos Que puedas Porque sin anillos Pues estás jodido Porque el Sonic normal Moriría en el espacio exterior Y como se van gastando Solos Pues es muy importante Conseguir anillos Anillos que Por lo que sea Están perdidos en el espacio Ya pues sabemos Por qué los anillos Están perdidos en la tierra Así que no nos puede extrañar Mucho más, ¿no? Ahí va Que me dio Un cohetazo Y eso no mola Vale Ya me toca robot Venga A ver Una hostia Hay que conseguir Que los cohetes Le den en la Pro Y las otras bolitas Te echan para atrás Bueno, los cohetes también Bueno Llevamos unas buenas hostias Así de entrada Muy buena esa Ahí otra Bueno Ya va muy muy bien esto Bolitas dejando en paz Ay, 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 ay Que no, que no, que no, que no Venir, venir, venir Cohetes, venir Muy buena esa hostia Venga, tírame más Tírame más Treinta y pico Vale, con treinta y pico Pasado que está mal Venga, vamos a ver Que se me están pasando Los autos Vuelve a tener Ahí va Ahí va Y nosotros Pues a la de antes Pero además dándole hostias Estoy intentando conseguir Anillos como esos Cajo la leche Es que me lleva hostia Para atrás Y me mata Pero Claro A mí unos cuantos anillos Me hundieron muy bien Pero es que ni le alcanzo ¿Cuántas hostias tendrá? Uy, qué bien esos anillos Anillos No No se ha pasado largo Oh, qué pena Lo he tenido Lo he tenido Vamos a ver Oh ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Vale, esas tres vuelvo a las setenta. Bueno, sesenta y altos, no está mal. Dos y tres. Las tres primeras, pleno. ¡Uy! 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 No está mal, no está mal. Pleno, otra vez. ¡Uy! ¡Se me está dando! ¡Buah! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Cuarenta y picos! ¡Venga! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! No sé si cogemos monedillas y le vamos dando. Y eso es todo. Monedillas, maravillas. Me parece el nuevo. Este es el último cartón. ¡Mierda! ¡Qué pena! Es que, claro. En el camino justo hacia él, pues, no están. Vale, la hostia... Es que no sé cuántas serán. Pero justo por donde yo voy, nunca hay anillos, ¿sabes? Monedillas, poquitos. Llevo casi que esto... No, no te pares, no te pares. Sigue dándole hostias. No, ahí me ha dado el amigo. ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Venga! ¡Aunque sea el último! ¡Aunque sea el último! ¡Está! 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 ¡Ya está bajando los anillos! ¡No lo hemos pasado! ¡Lo que me ha costado! ¡Vamos! ¡Baja el Super Sonic! ¡Hipersonic! ¡Con la Super Esmeralda! ¡Ya está caos para... Me imagino que para dejarla en su sitio y dársela... a Knuckles o algo por el estilo. ¡Mira! El avión del Sonic... 2. Ahí está Tails. ¡Uff! Una pena que el Sonic ya no esté yendo bien, porque... es un momento épico de mi historia. Me he pasado el Sonic 3 a Knuckles. Ya con Knuckles. Y ahora con Sonic, que era el más difícil. Nos falta Tails. Veo que ahora lo vamos a conseguir. ¡Uff! Jodidas estas últimas pantallas. Vale. Y está girando para ir hacia la isla y dejar la Esmeralda en su sitio, me imagino. Y gracias a la Esmeralda es por lo que vuela esa isla. Y ahora lo entiendo. Claro. Y aparecerá por ahí... Knuckles. Pues nada, los títulos de crédito otra vez. Nos lo hemos pasado... Ahora con Sonic. Y puedes volver a jugar todas las pantallas siendo Hiper Sonic. Lo cual está super guay. Pero nos falta Tails. Nos falta todavía Tails. A lo mejor esta vez lo tenía que haber hecho al revés. Y pasármelo primero con Tails viendo que con Sonic hay una... Una... Un final... Una pantalla más allá, ¿no? No sé si pasaros esto. Porque total, pues son estos. El fondo es lo mismo. Los nombres ya los hemos visto en el final de Yuji Naka por todos lados. Pero vamos, que es el final de... Que hemos visto con Knuckles. Y en el fondo, pues es el mismo. Todo el rato es un núcleo. Cg Artis, o sea que ese ha sido el que ha hecho... Las cosas de... De 3D para los bonus y tal. Que están como... Hechas por ordenador y luego ahí usadas en sprites. Pues la debí hacer él. Deborah McCracken. ¿Se llamará McCracken de verdad? Y ahí se va convirtiéndose en... Super, me imagino. Porque Dipper, pues no estoy seguro. Y con esta pantallita yo creo que nos dejan. Sí, aquí vuelve a empezar el juego. Y pues nos falta Tails. Vamos allá con Tails. Bueno, claro, esos con Tails me preocupan menos. Porque no tengo por qué subirlos. A ver si el poder de volar de Tails nos... ¿Qué va a pasar aquí? ¿No queréis que vaya...? Bueno, pues a lo mejor se me preocupa. ¿Aquí? Ah, que me agarre aquí. Y eso debía estar medio justo para Sonic. Porque vamos, con Sonic no me dio ese problema. Qué bien. No lo pasamos, eh. No, no. No puedo. Vale... Y un de estos... Para abajo había... Llevo ya burbuja. Pasamos... Tengo que comer mierda de todo y ya está. Hostias, está mal empujando. No entiendo que le está costando tanto a este final del juego. Uy, pero este sitio me mueva un huevo. ¿Te crees que se sigue por aquí? Pues bueno, lo intentamos. Ah no, me vuelve a traer hasta aquí. Pues ¿qué le vamos a hacer? No me dejas otro camino arriba al que no me dejas plegar de aquí. No me la líes, ¿eh? Estoy viendo aquí una cosa interesante. Ah, es que esto lo hemos pasado otras veces por arriba, por donde el... Vale. No, pero quería volar, no convertirme. Es que es el mismo botón para volar, que es una vez que ya estás saltando, que convertirse en hiper, en super, perdón, supertex. Pues bueno, pues a ver si nos dura el tiempo suficiente como para disfrutarlo. Pero claro, justo en esta parte no ayuda mucho. Mira, en esta sí. Es que ya no tengo tanta... No puedo pasar todo esto, ¿no? ¿Ahora lo puedo pasar todo esto, no? Sin esperar tanto. O rebotar mucho, huele a la historia. A ver, quita del medio. Ahora, ahora, ahora... Vale. No sé muy bien si era eso lo que hay que hacer, pero la cosa es que nos pasa. Vale, aquí vamos a perder tiempo, pero coseramos bastantes monedas. Otro perde tiempo de estos. Me los podía saltar realmente. Lo estoy viendo que además hay un montón de cosas por el camino. Pero no me compensaba más. Mira esa de ahí como me compensaba. Si no me quedo muy lejos, me tiro para atrás. Hombre, es que mira esto. Hombre. Es que... ¿Cómo no va a merecer la pena todo esto? Y ahora ya seguimos lo que quieras. Vale. Monstruo. Pues claro, este monstruo ahora sí que es fácil. Porque además los pájaros me ayudan. Venga, dale y dale otra. Ya está. Y ahora la segunda parte. Ven para acá, ven para acá. Qué fácil es con Super Tails. La hostia. Vaya diferencia. Bueno, empezamos con protección que no está nada mal. Y a ver si seguimos cogiendo tantos anillos como antes. Bueno, pues ya la protección ha tomado por culo. No, tiro. Vale, mira aquí. No. No. Volar más cambio de gravedad puede ser la hostia. La hostia de... Para mi cabeza. Vale. Ganza Torpedo. Y ahora bajo. Ganza Torpedo. Y ahora me bajo. Esto está bien porque además le puedo decir... Se me vaya bajando mal. Perfecto. Qué bien, porque además así las... Como todavía... Como he mantenido el... La protección... Todavía... Se me atraen solo las... Aquí abajo había... No, no. Espérate que aquí abajo. Ahora la de agua me mola menos. Pero bueno. Esos diez amiguitos de no me gusta. Vale, venga. Buah, ya empezamos bien. Me meto al bonus. A ver si hay suerte. ¿Qué bonus es? Pues con este mucha suerte. Si me dan una protección, mira. Eso que nos gana. Anillos por encima de 50. Ya nos podemos transformar. Si hiciera falta. Venga. Mira que bien. Lo hemos pasado por ahora. Y seguimos acumulando... Anillos. Para cuando nos dé por transformarnos. Pues... No va a ser en cuanto pierda la protección. Es que no quiero volar porque se me va a transformar. Entonces ahora su gran ventaja ya también lo hemos perdido. Pero... Vamos acumulando anillos. Que eso mola. Cuanto más avanz... Cuanto más tarde saquemos... El... Super Tanks. Si puede ser para monstruo, pues no. Mierda. Pues ahora sí que sí. Porque si no, además aquí la podemos liar. Bueno, que tú vuelas. Qué cojones. Deja de hacer el mandurría. Vamos a meternos. Quitamos la transformación. Y conseguimos algún anillo más. Más es posible. Genial. Vida. No me pueden dar más anillos que eso. Genial. Genial. Me vuelvo a transformar ahora mismo. La vida me da igual, pero sobre todo. Tú sabes lo que son 170 anillos de Super Tanks. Vamos, lo flipas. Lo flipas. No vamos a tener ningún problema ahora. Que se quiera hacer todas las carreras de estas que quiera. Ya no tengo ningún problema. Que tranquilidad me está dando esto. No sé si me va a durar para todas las transformaciones del monstruo o monstruos que me esperen. Pero ahora mismo soy el hombre tranquilo. Y no está John Ford aquí. Y no está John Ford aquí. Bueno, y protección para luego. Un poco de la buena buena y todo. Ya no sé qué más puedo pedir en la vida. Que el sonido vaya bien, podría ponerlo así. Se tienen que hacer repetitivas algunas partes de esos escenarios. Por si acaso. Empieza monstruo. Joder, es que con 100 y pico anillos. Lo que pasa es que a este yo no le puedo dar directamente, ¿no? A lo mejor no le dan ni los pajaricos. Solo le puede dar lo suyo. Bueno, pues nada. A ver si no nos lleva mucho. A ver, tírame uno. Tírame uno. Tírame uno. Ahí, te da, te da, te da. No te da. Tío, me estás vacilando. Me voy a gastar todos los anillos en este gilipollas. Ahí te dan. ¿Por qué no te ha dado el otro? ¿Ha explotado justo antes de eso? Buah, qué mierdas. Me he tocado lo primero a pasar el otro sin anillos. Oye, hemos roto la gravedad porque me he vuelto a transformar. No, es que nada, que no te daño, ¿no? ¡Qué rollo! Es que tiene como muy pocos. Antes tenía más. Si no, a lo mejor me puedo venir en este. No le ha dado. Ahí, 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 ahí. ¡Te da, te da, te da! ¡Corre! Le ha dado, ¿no? No le ha dado. No entiendo. Le está esquivando o algo, ¿no? Esto no es normal. Te voy a tomar por culo. Te da, te da. No. El bicho se ha movido justo para no darle. Va para el otro lado. Lo que sean así. No entiendo nada. Vaya manera de desperdiciar ciento y pico anillos de Super Tails. Es un bicho a prueba de Super Hyper, ¿sabes? Pero es una cosa mejor. Es que a lo mejor los están fastidiando. Es hasta contraproducente aquí ser Super Tails. Porque mis pájaros están cargando los cacharros, a lo mejor. Y por eso no consigo que le den. Mira como ahora, que no se los cargan, le voy a dar las hostias más fáciles. Mira, mira, mira. Ahí le ha dado. Bueno, le ha dado, ¿no? No entiendo si no como le va a dar. Mira, ahí sí que le ha dado uno segurísimo. Porque se ha puesto multicolor. Lo peor de este no es este, que este me parece relativamente sencillo. Si lo malo es que voy sin anillos otra vez al siguiente. Y es un poco rollo. Vale, ahí le ha dado. Te da, te da, te da, te da. Te da. ¡Oh, mierda! Y encima sin escudo. Qué puta mierda. No sé si casi es mejor matarme porque tengo un punto de teletransporte no mucho más para acá. Y si ya no me... Cogería algún anillo de camino al monstruo supongo que ya no me daría. Ahí te va a dar, ahí te va a dar. Algo la va a servir. Ahí te da, te da, te da, te da. Bien. Uff. Bueno, esto lo intentamos. Bueno, este ya está. Pero, car, ahora viene la fiesta. Qué fiesta la que te va a dar... Robotnik. Vamos a correr. Esto sin anillos otra vez me parece un poco rollo. Pero lo bueno es que luego no hay paso espacial, ¿sabes? Cuando nos matemos las dos transformaciones a tomar por culo el juego entero. Vale. Paso. Paso. Salto. Paso. Salto. Paso. Salto. Paso. Un anillojo. Un anillo no, un dedo. Otro min. Tengo un poquito más de tiempo, ¿eh? Venga, ahora tú. Me han matado por estar entre las dos. Ah. Buenas. Paso. Paso. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero hay que saltar en el fuego, en el suelo después, si no no me voy. Ahí, suelo y vuelo. ¡Fuego y vuelo! ¡Hostia, suelo y vuelo! Bueno, estaba más o menos cogido. Ah mira, ahí he podido volar directamente. Pero no me gusta cambiar los planos. Si me sale, pues me sale. No me había olvidado. Esta parte, como la hice a la primera, no he tenido que repetir 300 millones de veces como la que más se me había olvidado. ¿Por qué ya veréis el Dawn Waste to Light esto? Es que esto es una lucha épica de final, de verdad. Vale. Baja Tails la Super Esmeralda. Sonic ahora es el que conduce. Y al final me imagino que sea lo mismo, que lo dejamos en la isla. Knuckle se queda allí con la gema. Y vemos los títulos de crédito. El inicio es bastante parecido al final, si os dais cuenta. Es un poco... Se cierra el círculo, ¿no? Porque empezamos sobre este... Con el avión. Sobre esta... Sobre este agua. Yendo hacia la isla para ver... Que ese... Ej... Death Ej. Que el vuelo de la muerte. Y vamos a ir a destruirlo. Y fue ahí cuando nos... De repente nos paró los pies Knuckles. Porque lo había dicho... Robotnik que no... Que no podía ser esto. Que nosotros veníamos a robarle las... La Super Esmeralda aquella. Que hacía volar a la isla. Pues juego pasado ahora con Tails. Ya lo hemos pasado con todos. Si que mal es saber si... Es un poco pena que solo... Yo he hecho el mismo esfuerzo con todos los personajes. De conseguir todas las... Esmeraldas Chaos. Pero solo Sonic tiene una pantalla especial. Pero bueno. Esto ha sido... Sonic 3 & Knuckles. No se que os parece. Eh... Quita... Osea... Yo creo que ya voy a hacer... Porque no he hecho nunca... Ni vídeo de opinión de Sonic 1 ni de Sonic 2. No hago un vídeo de opinión de los Sonics de Mega Drive. ¿No? Así en general. Pero bueno. Me ha costado bastante. Más difícil de... De lo que yo pensaba. Sobre todo estas. Ya hablando de este en concreto. En el primero. El problema era conseguir las gemas. Y las pantallas no tanto. Pero en este segundo. Además de hacerte los bonus. Eh... Algunas pantallas eran muy jodidas. Ha subido el nivel de dificultad bastante. En este. Que algunas pantallas. Ni siendo hiper la hostia. Te las pasabas bien. Algunos monstruos finales un poco así. Pero los monstruos justo de final de juego. Si que me han parecido... Bien hechos. ¿No? Decentes. Ahí está Tails. Para acabar. Este... Sonic 3 & Knuckles. Acabamos Sonic 3 & Knuckles con Tails. Para que no se me olvide ningún nombre. Eh... Pues nada. Muchas gracias por ver la serie conmigo. Y... A pesar de que han sido algunos vídeos bastante largos. Porque por haber juntado los tres personajes. En un solo vídeo. Y a pesar de que este último par de vídeos. Tenían el sonido bastante mal. Sigo sin entender por qué. Así que perdón por eso. Muchas gracias por haber visto Sonic. Por ahora vamos a dar un parón a Sonic. Aunque algún día. Pues habrá que seguir con Sonic. Tengo ganas de jugar Sonic CD. Tengo ganas de jugar... El nuevo que salga es Sonic Mania. Del de 3D mejor no hablamos. Y ahí. Algún día habrá que empezar los Sonic 3D. Por lo menos los Sonic Adventures habrá que jugarlos. Lo que pasa es que no va a ser orden inmediato. Vamos a cambiar un poco el rollo. Vamos a coger juegos nuevos. Y algún día Sonic volverá a Mind the Game. Nos vemos. Hasta pronto. Ay mira como... Nada como un gatillo. Mira. Jaja. Qué mazo. Y seguimos. Ay mierda. Me estaba rascando la nariz. No vale atacar a un héroe cuando se está rascando la nariz. Espernio. Hipersonic por la vida. Hipersonic muerto. ¿Cómo? Use your private parts as private bait. Ay mira. Casi todo. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. ¿Dónde? 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 ¿Qué me quedo sin? Me cago en la vida. Scratch your truck till it's brand new ride. Take your helmets off in outer space. Use your clothes dry your hands. A hidden place. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die.